Yo no fui wey, yo no fui Si, fuiste tu pendejo Que me iba a la ultima Breport Puta me queda una Pues se ve su primo Y la conservé porque me quedé dormido en el primer 36 Yo la tengo Macrea Cogemos en 3, 2, 1, un avance Ah eso, Macrea todo con el Infernal, la verga Todos los CDs Tengo Macrea todo mi avalore Bombas del Gato en 3, 2, 1 Uy me empujo algo, what? No, te recomiendo usarla con el Infernal Porque ahí cuando esta tu spike grande de daño Si, si, cállense Empuja, trampa, llevamos 2, 1 Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Múvetese adelante Bien, tu bombas, Morgana 2, 1 Si Bombas de Morgana Vienen las bombas de croqueta Vienen las bombas de Shaggy Nos movemos al otro lado Muevanse al otro lado Muevanse al otro lado Empuja y vienen las bombas de Poyodin Muevanse Muevanse al otro lado 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 Dejense de los... Miren, ya hay unas atlas, nada más estos tonelos Que no castren, no, ahí... Dame las ilusiones, yo los interropo Mátenlos, muétenlos, muétenlos A la entrada, hacia la entrada, hacia la entrada ¡Ya me lo va! ¡Ya la da lo! ¡Ya la pucita!